¿Cómo es una visita a Solo Runners? Te lo cuento. Asesoramiento personalizado, trail running, running, atletismo, solo primeras marcas, distribuidor oficial de Joca, La Esportiva, Salomon S Lab, New Balance y mucho más. Tu calzado, tu ropa, tus complementos y todo con la experiencia del líder del sector outdoor en España. Y si eres de los que compras con un clic, tus productos favoritos en solorunners.com. Disfruta de la meta con Solo Runners. Lo prometido es deuda. Estamos con Álvaro García, uno de los protagonistas del Ultra Sanabria By Stage, carrera que ha concentrado el primer campeonato de España de carreras por montaña por etapas en Sanabria. Y bueno, hemos estado, Dani Sanabria y yo, que lo hemos vivido muy de cerca, hemos aprovechado para hacer la entrevista a Álvaro, ya lejos del estudio de Radio Marca en Valladolid. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. No sé si te esperabas cerrar como cerraste, es decir, daba la sensación, los que hemos vivido un poco el Ultra desde dentro, que la carrera se quedaba coja. Se quedaba coja, me refiero de que Ollana y Miguel daban la sensación que iban a dominar la carrera con puño de hierro justo cuando se lesiona también Manu Merillas, pero le diste un sopledo de aire fresco en la última etapa cuando te llevas la victoria y le sacas casi los ojos a Miguel, ¿no?, para ganar la última etapa del campeonato de España. Sí, la verdad es que el primer día iba con un poco de respeto porque al final era muy técnica y no venía del todo bien porque había arrastrado unos problemas el lunes, había arrastrado unos problemas de estómago y no venía muy bien. Entonces venía un poco con miedo, un poco con pies de plomo de a ver qué va a pasar. Salí con Roberto, sabía que Roberto era buena rueda, lo conozco mucho de allí, de las tierras de Bejar. Todo un ganador de la Vuelta a Ciclista a España, ¿eh? Sí, sí, y yo siempre digo que Roberto nunca está mal, Roberto siempre está bien de forma y tiene una capacidad de sufrir y una capacidad de aguantar, que para mí es de los mejores corredores del panorama nacional, simplemente por trayectoria porque es de los mejores deportistas que hemos tenido ciclistas, entonces eso se nota. Y la idea era pillar su rueda y ir ahí con él. En la segunda etapa la verdad es que me encontré muy bien bajando los primeros 600 que subíamos y luego la bajada, pillé a Miguel en el kilómetro 26 y me estaba encontrando muy bien y luego me saca siempre subiendo, entonces me sacaba. Y le llevaba ahí cerquita, cerquita, lo que pasa es que en la última subida, a ver, un error de novato por no comer lo suficiente, me vine un poco abajo y los cuatro minutos que sacaba se convirtieron en diez. Entonces yo me vi ayer que estaba muy bien, que llegaba fresco y que estaba para dar como un golpe, digamos. Y esta mañana me he levantado y ya lo comentaba en el desayuno con mi chica y decía, tengo ganas de darlo desde primera hora y así ha sido, o sea, nada más subir ya he puesto mi ritmo y en la senda de los monjes he atacado ya, en el kilómetro tres y medio o así, y para hacer lo que quería hacer, el cañón del Tera entero solo, porque sé que si voy con Miguel, Miguel te lleva una rueda que es muy difícil de aguantar, entonces la idea era subir antes que él el cañón del Tera. Y así ha sido, he coronado arriba antes que él y luego para abajo me he tirado a saco, o sea, por el cañón del Forca Dura a saco, todo quedaba a mi cuerpo y ya sabía que eran tres kilómetros últimos de llano y se acababa. Entonces así ha sido un poco y la verdad es que he alucinado con el tapón que me ha salido, la verdad. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿eh? Yo lo estoy escuchando hablar y parece que llevará corriendo 20 años, ¿no? Pero no te tires el moco y dile lo que habíamos hablado ayer en el programa de Ultrasanabria, que habíamos dicho que, bueno, Álvaro tan joven, tal, díselo, ¿no? Sí, sí, que igual te echan de casa ya, Álvaro, que igual dice tu chica que, oye, ¿qué es esto de irte a la montaña tantas horas? ¿Que dónde estás? ¿Que no te ve el pelo? Sí, 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 hombre, la verdad es que tengo una suerte loca porque la verdad es que aguanta carros y carretas y me apoya muchísimo, tanto, claro, con el trabajo y los horarios hay veces que me toca salir a 4 de la mañana si quiero meter 4 horas de tirada larga, entonces me he ido muchos días a las 4 de la mañana, otro día a las 5 de la mañana, otro día me ponía a hacer rodillas a las 11 de la noche, o sea que la verdad es que la conciliación perfecto, pero porque al final tengo una persona al lado que me ayuda muchísimo. ¿Qué hay de cierto en lo del piso franco? ¿Tú también utilizas el piso franco que tienen los Heras y compañía ahí, los del centro de tecnificación de Béjar o...? No, no, nosotros tenemos otro en Tornavaca y ese estamos Javi, Javi Tornavaca, Susi, Pedro y Madruga allí de Extremadura también, ese es nuestro piso franco, somos 5 allí. El otro centro de tecnificación que está al otro lado de la Sierra de Béjar en Tornavaca. Pues Álvaro, oye, una de las claves del triunfo que tuviste este domingo ha sido saber llegar mejor que los demás para rendir de esta manera. ¿Qué es lo que has hecho entre etapas y por qué un corredor que a lo mejor no está tan acostumbrado a correr carreras por etapas, como es tu caso, ¿qué has hecho tan bien que los demás no hayan hecho para esa victoria? Entre etapas, la verdad es que lo que era comer rápido, o sea, nada más llegar ya, comer rápido, asimilarlo bien, por la tarde, nada, dar un pequeño paseo y un pequeño masaje muscular y estirar un poquito las piernas, tampoco gran cosa. ¿Te lo dabas tú? ¿Por qué eres fisio? Sí, auxiliar de fisioterapia, entonces sí que hice estiramientos y demás, entonces sí que lo he utilizado. Y entonces pues eso más o menos estirando muy bien entre etapa y etapa. Y luego pues para aguantarlo, sabía que iba bien, pero porque he trabajado muchísimo el meterme 30 kilómetros hoy, 30 kilómetros mañana y 30 kilómetros pasados a ver qué tal respondían las piernas. Y claro, la primera vez cuesta mucho, pero lo como que he entrenado muy parecido a lo que iba a vivir en carrera, porque también tengo mis compañeros, Pedro se estaba preparando el Mont Blanc, los 160 de Mont Blanc, y ha coincidido que Javi y Susi se están preparando Peñalara y madrugaba el fin de semana que viene a Transvulcania. Entonces llevábamos ahí. Te ha venido de lujo, ¿no? Te ha venido de lujo, estábamos todos como compenetrados para... Vas a tener que repartir el premio, ¿eh? Igual vas allí y te dicen, oye, Álvaro, queremos nuestra parte, ¿eh? Sí, sí, sí. Hacemos todo un complot y entrenamos todos ahí a la par, entonces conseguimos mejorar todos porque de esa manera nos ayudamos a entrenar a nosotros. Una pregunta. A mí una de las cosas que más me ha sorprendido, y es verdad que aún así, creo que los reglamentos de federativos y de competiciones tienen que evolucionar mucho aún en nuestro deporte, pero no entiendo por qué no te han dado el subcampeonato de España por ser sub-23. Es decir, lo veo casi como una condición de decir, este chico sub-23 ha conseguido el subcampeonato con respecto a todos los demás seniors. Es decir, ¿por qué no puede optar al título? Es decir, ¿eres campeón de España y hubieses sido otra persona? Sí, la verdad es que la federación este año está pasando que en el kilómetro vertical, una sub-23 quedó por delante de las chicas absolutas, y tampoco entró en podio de campeonato de España absoluto. Un mes antes de campeonato de España, yo llevaba desde noviembre preparando Cazorla, que fue en marzo, campeonato de España, y mi seleccionador me dijo, yo confío en ti en los 70 kilómetros, te pongo para puntuar, y un mes antes de Cazorla, mi seleccionador recibió una llamada y dice que no puedo puntuar, y que me tengo que meter en la carrera Open y tengo que salir 10 minutos después de la carrera general, y me pasó eso, tuve que salir en la carrera Open, y claro, con todo lo que se supone, que en Extremadura hay personas que corran ultra, hay muy poquitas, y que estén para la selección hay muy poquitas, entonces ya, mi seleccionador tuvo que hacer otra vez cuentas para ver quién puntuaba, quién no, y no pude puntuar con la selección, por eso, y ya después de haberme entrenado desde noviembre, y me llaman en enero, en febrero, cuando confeccionan el reglamento, que ya no, que ahora ya no, por ser sub-23. Quiero que se me entienda, que no es una crítica al reglamento actual, es decir, la crítica no es posterior, la crítica acá es, oye, esto hay que cambiarlo, es decir, el hecho de que Miguel Eras es veterano, termina siendo campeón absoluto también, pese a que compita la categoría de veterano, es discriminar a los jóvenes, pese a que por tener un nivel, quiero pensar que a lo mejor en su día se hizo de alguna manera para preservar que no corriesen determinadas distancias, en este caso son distancias bastante importantes, que pueden ir por ahí los tiros, pero desde luego, en este caso es para modificar, es decir, no sería de recibo que un tío con un súper talento, es decir, es como, yo que sé, Renko Evenepulo en su día, no pueden ser ganadores de la Vuelta Ciclista a España, porque son, poniendo el ejemplo de ciclismo, que ya sabéis que siempre me gusta ponerlo y veo bastante, es decir, no se puede dejar un talento sin ser campeón cuando ha sido campeón, es decir, yo estoy convencido que tú le ganas mañana a Miguel y dice, campeón de España Miguel Ángel Eras, y Miguel lo primero que haría sería subirte a ti al podio, y decir, oye, el campeón ha sido este chico que tenga 21, 22 o 19. Sí, la verdad es que es así, de hecho, a mí no es una comparación ni nada, pero a mí me gusta mucho que la gente habla mucho de cuando Kilian fue campeón del Mont Blanc con 18 años, y bueno, pues ahora ningún problema se puede ser campeón de España Ultra, porque eso no lo permite. Vale, dejamos un poquito de lado la polémica de Sub-23, es verdad que también este año no estás teniendo suerte a nivel federativo, es decir, no va a ser toda la entrevista de jabón como decía, ¿no? Efectivamente, porque vimos esa publicación tuya en el Facebook, bueno, tuya, de Maite Mayora, de Manu Merillas, cuando la federación dio esa lista para el Mundial, una lista que hay mucha gente que no entendió y en las que pasaban cosas raras, por decirlo de alguna manera, hablamos con Milo, la responsable de la... Milo Rodrigo. Con Milo Rodrigo, la responsable de la federación del área de carreras, pero tampoco se aclaró mucho la cosa, Álvaro, no sé, es un episodio un poco oscuro, ¿no?, dio la sensación, también Oillana, también fue una de las perjudicadas, que la hemos tenido también en Ultrasana este fin de semana, un poco raro todo, ¿no? Sí, un poco raro más que nada, porque durante todos los años que llevo corriendo Copa de España, desde que yo tenía 15 años, el objetivo de la federación, o sea, a ti te llevan a Copa de España con el objetivo de conseguir ir al campeonato del mundo, o sea, yo cuando tenía 15 años, 16 años y me llevan a Copa de España, mi top era ganar Copa de España, porque sé que es boleto para ir al Mundial, y ir al Mundial, ya no solo es ir al Mundial, correr el Mundial a la liponeta, camiseta de la selección española, es lo que supone de ayuda, centros de alto rendimiento, becas deportivas, y al final es una ayuda, no vivimos de esto, pero pues a todo el mundo le gusta tener un colchón para comprar zapatillas, básicamente, porque no todos tenemos la suerte de tener marcas que nos las den, entonces... Bueno, a lo mejor a raíz de esta entrevista de Ultrasanave te surge alguna. Es que iba a decir, este programa que lo escucha mucha gente... Sí, sí, muchas marcas, muchas marcas además. A ver, esos team managers de las marcas importantes... Sí, 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 están apuntando. Tenemos aquí un chavalito, un diamante en bruto, que ha destrozado este domingo a Miguel Eras, lo dejamos ahí, y ya nos contarás, Álvaro, a ver si esto sirve para algo. Y entonces, pues fue como, joder, voy a ganar la Copa de España y no voy al campeonato del mundo, ¿qué más tengo que hacer? O sea, es como, nadie lo entendió, mi seleccionador súper enfadado, lo reclamamos incluso, o sea, desde mi federación se reclamó, se tuvo la respuesta de que los criterios eran así, de que era así y que no iba a cambiar, que eso lo llevaban a un chico y a una chica a Copa, y no escogieron la categoría promesa, porque decidieron que el nivel no era el que tenía que ser, y ya está, simplemente por nivel. Quizás, además, viendo de primera mano que ha sido campeonato de España o Ultrasanabria, a lo mejor de cara a la próxima temporada se reconsideren las decisiones, en el caso de Álvaro, ¿no? Te iba a preguntar, vamos a hablar en el tiempo de opinión, muchísimo, de quizás el tema más de actualidad que has acudido al trail running a nivel internacional, ¿no? Como es ese positivo del corredor con Gogo, ¿no? El corredor keniano que se llevó la Siercinal y que prácticamente llevamos siete días viendo las reacciones que ha habido en redes sociales, pero ya no solo a nivel español, que digo que siempre tiene mucha fuerza el trail running nacional, pero es que lo hemos visto en Estados Unidos, en Francia, Italia, prácticamente todo el mundo se ha hecho eco de ese positivo, porque además se suma a otros 20 positivos de corredores kenianos este año, incluso se ha intentado hasta señalizar o martirizar de alguna manera a los corredores africanos, que yo creo que viene una historia por detrás, pero bueno, que lo contaremos en el tiempo de opinión con los expertos. ¿Cómo lo ves tú como corredor? Bueno, como corredor... Sí que es verdad que siempre, yo creo que me da igual kenianos, que estadounidenses, porque sabes cómo estigmatizado el corredor keniano de carreras por montaña a raíz de este positivo, y yo creo que hay corredores kenianos el que ganó el otro día maratón Pirineo, brutales, que hay un potencial brutal en África a nivel trail, y creo que no hay que estigmatizarlo, porque de piel blanca se dopan lo que no está escrito, y creo que en el trail hay más de lo que de verdad se ve a la luz. Lo vimos con la operación EPO esta, que salieron un montón de deportistas, ya no solo a nivel profesional, a nivel amateur. Eres de la versión de Mario Olmedo, por ejemplo, que prácticamente a finales de la pasada temporada le cayeron algunos palos por decir que había dopaje en el trail, que era muy evidente, lo que pasa es que no se realizaban los suficientes controles. Exacto, yo he sido subcampeón de España este año de carreras por montaña promesa, y es una categoría sub-23 que yo creo que debería haber controles, creo que a Juan Ayuso en la vuelta pasa controles, y tiene 21 años, o sea que lo veo que... y ya no solo a nivel de sustancias prohibidas, sino veo que la gente toma demasiado potingue, o sea eso lo tengo clarísimo de que tú ves a cualquier batido, no sé qué, y esto está como muy ido, entonces yo creo que sí que hay dopaje, se tenía que medir más, sí que es verdad que ahora la Guada está sacando como el programa Quartz, yo creo que va a tener mucha repercusión porque muchos profesionales se están afiliando a él, y creo que poco a poco se va a ir limpiando un poco lo que hay, porque venimos de libre albedrío, y yo creo que se está un poco canalizando todo, pero queda todavía, queda. Bueno, lo del Quart lo vamos a poner entre comillas, vamos a dejarlo ahí, es decir, quizás lo que hay que exigirle a las federaciones, tanto a una como a otra, que están intentando velar por este deporte, es que a lo mejor inviertan más en competiciones oficiales, que se rasquen el bolsillo de alguna manera, aunque tengan que recortar de otro sitio, o más invertir en este deporte, o en estas modalidades, y menos quizás en otras, no lo sé, o pedir más inversión, no lo sé, no sé cuál será la solución. Última para Álvaro, y yo tengo la última guardada también. Vale, Álvaro, debido a la situación que tenemos en el trail running, las carreras por montaña, carreras de montaña, da igual como lo llamemos, que hay dos federaciones que tienen campeonatos, tienen copas, hay circuitos privados, hay carreras grandes que abarcan tanto como es el propio UTMD. ¿Cómo organizas tu calendario? ¿Qué prioridades tienes? ¿Te centras en lo que es las cosas de la FEDME, o de cara al año que viene tienes pensado, no sé, cambiar un poquito el calendario? Cuando le fiche una marca, ya verás cómo le va a marcar la cosa. Eso va a ser más fácil. Ahora la verdad es que un poco lo que la federación extremeña también con mi seleccionadora ahora hablamos un poco lo que viene bien. Pues mira, esto te viene bien, excepto kilómetro vertical, que es una modalidad que no me atrae tanto como a lo mejor distancias más largas. Sí que es verdad que... Vaya palos nos han caído por decir que estaba en crisis el kilómetro vertical. Por cierto, no me programa la pasada semana. Exacto. Lo dijimos nosotros, lo está diciendo, lo está diciendo Álvaro García, claramente, el kilómetro vertical no le atrae, a mí tampoco y a mucha gente tampoco, y bueno, si es que los datos están ahí. Es que no tenemos que decir nada, es decir, la del ultra sanable y la crono escalada funciona porque está en un evento con otras tres días. Totalmente. Yo opino de, por ejemplo, que para ser de 600 kilómetros para correr 3 kilómetros de vertical en 40 minutos cuesta mucho. A mí, por lo menos personalmente, me cuesta mucho. Entiendo que hago gustos ahí para todos los colores, pero a mí me cuesta muchísimo. Y entonces yo, un poco con la federación, y luego pues sí que es verdad que Jerte va a estar siempre ahí. O sea, la carrera de mi pueblo va a estar siempre ahí. Si coincide un campeón de todo el mundo, voy a ir a Jerte. Eso lo tengo clarísimo. La carrera de mi pueblo los comunitos ahí y que todavía estoy esperando a ganarla. No la has ganado, la carrera de mi pueblo. Me la han quitado. Me la han quitado Miguel, me la han quitado Andréu Simón, me la ha quitado Ari Egea. No la he conseguido ganar todavía. Bueno, no son cojos ninguno. No, 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 no. No son cojos. Quizás lo que tienes que hacer para el próximo año es no invitar a ninguno. Exacto. Nos vetamos. A todos los que corran más que tú, vetados. Bueno, ¿qué te gustaría? Al margen de, ya te decía, para terminar, ¿qué es lo que te gustaría, ¿qué carrera tienes ahí que te gustaría hacer y levantar algún día los brazos? Trofeo Quima. Trofeo Quima. Por tecnicidad y por exposición, por peligrosidad, Trofeo Quima, sin duda. Es de las carreras que yo digo, técnica, dura, agreste y cuanto más agreste, más me gusta. Me encanta, por peligrosidad. Es decir, cuanto más peligroso me lo pongáis, más quiero. Oye, también hay otra por Escocia, no sé, que la organizó un tal Kilian Jornes, Sí, por Noruega, ¿le dice la de Noruega? Sí, sí, hola, bueno, hay en las dos, pero vamos, si no, luego así la Tromso Sky Race, no sé si has visto imágenes de la cresta de Tromso, que puedes llamar a Kilian en el Montaday y decir, oye, si me invitas, no te digo que no. Estoy ahí, ahí, sigo tus pasos, ¿no? Bueno, Álvaro, un placer tenerte aquí, además, en este maravilloso entorno del lago de Sanabria. Gracias por haber venido, como dices tú, la carrera de tu pueblo, la de Jerte, para mí esta es especial, también porque es la mía y es un placer tener a Jóvenes Promesas por aquí, corredores de tanto nivel como tú. Nada, el placer es mío siempre y siempre que queráis por aquí viajar. Perfecto, vamos a escuchar, mira, hoy que te tengo aquí a la, vamos a escuchar la segunda pista del Trail Key, ¿qué te parece? vamos.